¡Ey! Buenas a todos chavales, aquí PepeRoles comentando vuestra dosis semanal de sangre, sangre y destrucción, sí, sí Y lástima que no está mi hermana, pero ya no estará la semana que viene porque me han dicho que le han preparado un par de mapas Así que, de puta madre, ¿no? Algo más preparadillo Pero, uff, uff, qué cosas hay aquí Vale, este es el que me han dicho que es para mi hermana Dios, que de veces lo han jugado, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer este que... Vale, o sea, aquí se va a ver si soy manco o no Vale, pues como soy manco, pues de puta madre, ¿no? ¡Qué divertido! Me va a demostrar que soy un manco Corre, ¿por qué? No tiene ni puta gracia ¡No tiene ni puta gracia! ¡Corre! ¿Ahora qué? Tu puta madre Tu puta madre en patinete Y se supone que tengo que salir de ahí Venga a tu casa, hostia puta Es que me lo voy a pasar solo para joder ¡Puta mierda! ¿Cómo coño se salta? A ver Sí, no, sándwich mixto Sándwich mixto para llevar y si hago así Eh... no El cubo ese va por mí Venga, hombre, a tu puta casa ya, hostia, es imposible este nivel Es que hasta que no lo consigan no voy a parar Este nivel no lo hace nadie, tío ¡Corre! ¡Corre! Pero serás inútil de mierda, gilipollas Venga, hombre, estoy hasta los cojones ya, eh Tanta sangre y tanta mierda Mira, es que no, es que no Es que no lo consigue, no voy a parar Bueno, tío, tu puta madre ¿Es que qué pasa? ¿No sabes correr o qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Hijo puta! ¿Ahora qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué? Soy manco, eh, pero lo estoy haciendo Soy manco, eh, pero lo estoy haciendo ¿Qué pasa, eh? Ya no soy tan manco, eh Ya no soy tan manco, eh ¿Qué pasa? Ya no soy tan manco, eh ¡Corre, escoño! No ¡Corre, hostia! Me cago Me cago En todo, es que ya He llegado hasta ahí y me lo voy a pasar Por mis santos cojones ¡Por mis santos cojones que me lo pasa, hostia! Que me la suda, eh Me partes el culo de las pelotas, que todo Si no, porque te apetece Te cortas la cabeza ¡Ay, me ha dado las pelotas! ¡Madre mía, que corres! ¡Puta madre! O sea, no, estoy ya, mira La última vez que lo intento No, esta no contaba Esta es la última vez Cojo impulso, cojo impulso No, esta es la última Cojo impulso Dios, es que no mido, tío ¡Toma! ¡A tu puta casa! Ahora vienen las pollas ¡Noooo! ¡Dios! Me cago en la puta ¡Coño! ¡Hostia, sube! ¡Que subas! Venga, hombre A ver ¿Quieres dejar de partirme por la mitad? ¿Sí, no? Venga Sangüe misto Ahora sí que la última Estoy del puto mapa este Hasta las pelotas Venga A ver En el fondo lo está haciendo aposta A ver A ver A ver De lo que Pepe es capaz Eh, con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado 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 ¡No! ¡Dios! Mira, es que tú Es que Venga, tío Y no me da tiempo Tío Puto lento de mierda Asqueroso Vamos, coño Que no se diga Es culpa del niño ¡Joder! Yo te mato Te mato Y luego me como tu cabeza Y... Dios Y todo lo que se menea ¡Joder! Venga, hombre, hostia Sin casco Somos los temerarios Sin brazos Somos los temerarios No Me cago en la hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En todo Dios, que te mueras Suicídate Que te suicides Que te suicides Suicídate Que soy imbécil Dios, me voy a dar volteretas O te revinto y yo es la cabeza Nada, eh, no quieres morir, eh Puta No quieres morir, eh Eh, eh Usted fue a la escalera Coño, tío, suerte de mi vida Voy a estar todo el puto rato con este mapa Venga, hombre Venga, hombre, ya Venga, tío Me voy a quedar ¿Cuántas bicicletas? No gano para bicicletas, tío A ver, si es que en el fondo Al final me voy a hacer un experto De este juego, tío Yo que no apenas juego, tío Ya las teclas A base de morir Ya, no me toques las pelotas, eh No me toques las pelotas A ver, poco a poco, eh Es que aquí me equivoco de teclas Y me toco las pelotas Y venga, y no recibe ni un puto daño Venga, anda Puto niño Puto niño Puto niño, asqueroso Niño, eres tonto Ahora, ¿cómo te puedo...? Espera, ¿cómo? Es que no sé cogerte Que si no te he arrepentado la cabeza Imbécil Dios de mi vida Nierda Uy Lo siento Si no, el cubo ¿Qué pasa? Es un megacubo Venga, a ver Esto parece ya... Inhumano, tío No podía, no podía sondar un poco más ¿Qué vas a poner, tío? Es que, ¿y cómo sé yo cuándo va a caer, tío? Venga, a verás Es que para frenar es para... Ahí, vale Es que... ¡Sube, por tu madre! ¡Por tu madre, sube! Nada, no hay tu madre Anda, que válgame Ala, sí, muy divertido Me he quedado sin cuerpo Dios, tío Dios, 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 Dios ¡Joder! Es que caga este nivel quien quiera A ver si se lo puede pasar, coño Que ponga Robles de gracia Y Robles de gracia pro, ¿sabes? Solo se lo pasa un experto, tío De Javiwills, tío Ruedas felices ¿Quién se inventó el puto nombre que le reviento? A ver... Aquí, aquí, aquí Es que si voy muy rápido No, la he cagado No puede ser ¡Corre, corazoncito! ¿Stop? ¿Qué dices de stop? No puedo moverme ya Pues bastante, he hecho Que le den por culo Que no... Es imposible A ver, hay alguno más por aquí Por ahí He hecho con esfuerzo Vale, a ver Pero lo hago porque lo has hecho con esfuerzo Si no, no lo hacía Cuidado que te matas Bueno, eso no es ningún misterio ¡Dios! Este no lo he hecho ya Pinchos, frío No, si quieres Pago Por pincharme, ¿sabes? Gente muerta XD XD Así voy a acabar yo Vuela, Pepe No Quiero... Esquiva Sí, ¿cómo quieres que lo esquive? ¿Quién te crees que se vive aquí? Ah, coño El niño... El niño... Eso es lo que se llama El niño cebo Yo soy el llamado héroe El que acaba la misión ¡Eh, eh, 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 eh ¡Oh, oh! ¿Qué te crees, eh? ¿Quién te crees? Que me van a matar un par de flechas Dios, cuidado más adelante Pero si ya no puedo seguir Ah, ya te has quedado sin batería, eh Te jodes Oye Todo esto es muy bonito Pero si no puedo subir Pues nada Ahí Vamos, coño No es culpa de las flechas, tío No me dejan ir más rápido Aquí Mira, no encuentro el chiste ¡Pero no quiero más! ¡Que le den por culo todo ya! ¡Hostia! Bueno, espero que os haya gustado Eh... ¡Puta! O sea, pollas y en vinagre Que... Increíble O sea, vaya niveles que me hacéis Podríais hacer algo más fácil, ¿sabes? Para... No desesperarme Pero bueno Esto ha sido todo, chavales Espero que os haya gustado Y... A ver si la próxima semana Viene mi hermana Y... Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!